¡Hola a todos! ¿Qué tal estáis? Espero que estéis muy bien y como habéis leído en el título traigo este vídeo tan esperado y que a todos nos gusta tanto ver, ver y hacer también, que es el vídeo del jaúl escolar que bueno yo todavía no empiezo la universidad yo empiezo el día 26 pero pues ya tengo aquí las cosillas compradas de lo que creo que más o menos voy a usar ya cuando empiece y demás y nos vayan mandando cosas pues iré comprando más cosas y lo que haga falta pero estas son las cosas más primordiales digamos que prácticamente todos los años uso y que ya he comprado prácticamente todas las cosas las he conseguido para las chicas y chicos que seáis de Sevilla en la tienda que está la dirección en la cajita de info así que nada no quiero que se haga el vídeo muy largo así que vamos a empezar primero os enseño esta carpeta ya que el año pasado por lo menos ahora paso a tercero de carrera y el año pasado en segundo pues tuve que imprimir muchos apuntes y muchas cosas y eran en relieve porque he tenido todos los apuntes míos por escrito los impresos en una misma carpeta y eran rollos así que prefiero tener una carpeta aparte así para ir guardando todos los apuntes impresos que nos den los profesores y que tengamos que sacar y demás y así viene muy bien porque tiene para ir clasificando las asignaturas una otra carpeta pero en este caso es la carpeta donde voy a poner las hojas de cuadrito y demás para tomar mis apuntes por escrito no los que me den impresos y como veis esta carpeta tan chula que es de Nueva York que me recuerda mucho cuando suba su poco Nueva York que por cierto aunque suba este vídeo entre por medio de los vlogs de Nueva York después continuaré subiendo los demás vlogs de Nueva York que os dejo los vlogs de Nueva York a cajita de info para que los vayáis viendo si no lo habéis visto y por detrás trae el Empire State también y es así y trae aquí un paquete de 100 hojas de cuadritos y los separadores para las asignaturas de colorines como veis continúo con este paquete de reglas y cartabón y cuadros de demás por si me hace falta para alguna asignatura por si acaso es de Faber Castell y viene toda la regla, la cuadra del cartabón y el medidor de los grados también tengo algunos materiales específicos para mi carrera como son este paquete de espátulas aquí vienen 5 este paquete de estas pequeñas herramientas para esculpir y para hacer determinadas cosas y este paquete de pinceles también que vienen 6 y están súper bien y este año he usado este mismo paquete de pinceles pero en otro color y os puedo decir que la calidad de los pinceles del pelo y demás es súper suave y están muy muy bien y la verdad es que me gustan mucho ahora os voy a enseñar mi agenda de este año que la agendita venía con este tipex de estos de rollitos vinieron los dos juntos y habían varios modelos vale pues mi agenda es este de la marca Campus como ahí veis es de la marca Campus y son cupcakes por aquí 2016-2017 agenda y por detrás es así y pone eres un bonito cupcake en un mundo lleno de muffins es súper gracioso y detalle que me gusta un montón de la agenda esta es la gomillita esta que puede parecer una tontería pero así nos evitamos que se nos abra la agenda en la maleta como veis por dentro tres colorines fechas a recordar esto es para poner los horarios fechas de exámenes y aquí vendrían lo que viene siendo la agenda para apuntar cosas que vienen pues tres días por página y la verdad es que me parece que tiene un diseño súper bonito esta agenda aquí trae para poner notas en fin trae muchas cosas a mí me queda alucinando porque trae un montón como de apuntes y de cosas importantes digamos de instituto y demás tipex de brocha y tipex de boli posits que es una cosa que todo el mundo usa mucho yo la verdad es que prácticamente nunca los uso pero hay muchas veces que me gustaría resaltar algunas cosas importantes por las cuales me harían falta posits para pues tener las cosas importantes ahí marcadas y pues aquí veis este paquete de posits con muchos colores y también estos separadores adhesivos los colores son los mismos como veis pero son así posits también de color rosita muy bonito esto es súper importante y son pegatinas redonditas para las hojas de cuadritos del archivador de cuadritos de lino o lo que sea a mí me pasa mucho por lo menos que se me parten la parte donde están los agujeritos para poner las hojas en el archivador se me parten con estas pegatinas como veis tienen forma de circulito y las pegamos donde se nos haya roto y así pues podemos rescatar la página os enseño a los ahora estuches y sitios donde guardar los lápices y demás os enseño este estuche que me tiene enamorada es súper bonito como veis trae un montón de colores pone Michael Rius Dessin y como veis tiene tres compartimentos y me gusta un montón porque trae en principio abres y ya después cuando te encuentras los tres compartimentos la verdad es que me gusta un montón porque muchas veces tengo varios materiales que ensucian mucho y estaría bien tenerlos separados os enseño también este pequeño estuche que es súper bonito me encantó así con muchos colorines también y este trae un compartimento es así muy pequeñito una barra de pegamento sí pegamento porque hay veces que lo necesito que nos mandan pegar ciertas cosas con... vale 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 que nos mandan pegar ciertas cosas con pegamento así con una barra de pegamento ahora os voy a enseñar bolis marcadores y todas estas cositas preciosas que tengo un montón que enseñaros sacapuntas así rosita súper bonito con su depósito estos dos bolígrafos de tinta gel metálica viene uno plateado y uno dorado y tiene muy buena pinta la verdad es que tiene mucha que usarlo para apuntar cositas de la agenda también me marca estos bolígrafos de tinta gel florecente estos bolis florecente roses bolis... bolis... bolis no bolis florecente roses bolis florecente amarillo marcadores florecentes de Faber-Castell que es de los marcadores de esta marca los he tenido yo ya durante varios años y la verdad es que me gusta un montón como que la tinta digamos tardamos en gastarse y pinta muy muy bien los recomiendo y son uno en color rosita y también uno en color amarillito os enseño estos rotuladores de la marca Mappet que son los Graf Peps que vienen... tengo aquí estos muchos colores también para subrayar para usarlos del mismo modo que estos rotuladores para enseñar que viene la punta muy fina aquí veis la punta que es súper finita muchos colores naranja moradito azul marino azul, azul cielo, negro, rojo, verde tanto a bolígrafos normales para escribir los apuntes normales estos bolis también de la marca Milán en azul, en negro y en rojo bolis de la marca Big Big Cristal con la punta de 1,6 milímetros no son tan finitos como los rotuladores que os acabo de enseñar además que estos son bolis no rotuladores color rosita, color celestito, color verde y color morado y yo estos también los he tenido durante muchos años casi todos los años me cojo estos bolis porque los uso un montón, me gustan mucho las que te digo más Milán, de las de toda la vida, las que vienen aquí cuatro de diferentes colores pues para cuando tenga que hacer un dibujo a lápiz o algo a lápiz y esta cajita de clips que viene un montón y también es súper importante lo que pasa es que esta ya está bastante usada porque la tengo desde hace tiempo y pues nada, para unir páginas, trabajos, cosas a mí por lo menos me es muy útil este cuaderno así pequeñito, amarillito con las hojas de cuadritos que me es muy útil porque muchas veces damos práctica y los profesores nos van explicando la práctica si estamos haciendo alguna mezcla qué tenemos que echar, qué cantidad, no sé qué y es un coñazo ir corriendo a por el archivador no sé qué, no sé cuánto y en este cuadernito pues puedes ir apuntando y las cosas así que nos vayan diciendo un poco rápido otra cosa muy muy importante son las fundas transparentes para guardar apuntes y demás cosas me gusta mucho esta porque son súper gorditas no son las típicas, súper ultra finas que se parten este paquete de etiquetas blancas así muy normalitas porque como digo en mi clase, en mi carrera hacemos mucha mezcla con muchos ingredientes muchas cosas para etiquetar botes para etiquetar muchas cosas etiquetillas para ir marcando todo y no confundidme con nada os enseño este blog de dibujo por si me es necesario para algún dibujo y demás como veis trae este recuadro alrededor este blog no tiene una típica dimensión no es a cuatro, es más grande que la cuatro otra cosa que para mí es muy importante que he usado mucho este año son estas carpetillas que traen un montón de funditas transparentes por dentro las cuales yo he estado usando en este segundo curso mucho para entregar trabajo porque yo he entregado muchos trabajos escritos de informes, de restauración y demás y pues para la hora de presentarlo me gusta mucho usar este tipo de carpetas porque como digo trae muchas funditas transparentes y pues tiene una mejor presentación y tengo aquí esta rosita tengo aquí esta otra que trae aquí estas anillas y es de color azul tengo esta otra como estáis viendo que es así azul y trae estas anillitas en plan cuadernito la verdad es que esta me gusta un montón el diseño y como veis trae todas estas funditas transparentes y ya está aquí ha acabado este súper vídeo que tengo aquí cuatro mil millones de cosas y seguro, segurísimo que voy a necesitar comprar muchas más cosas cuando ya empiece la universidad y me las vayan mandando si queréis que en un futuro os haga un vídeo enseñando mis materiales específicos de la carrera pues nada más tenéis que decirme abajo en los comentarios y todas las cositas que os he enseñado las podréis encontrar en la tienda de la dirección que tenéis en la cajita de infos una tienda física en Sevilla para quienes seáis de Sevilla y os podéis pasar en la tienda de mi padre y pues tiene todas estas cosas muchas más cosas para la vuelta al cole y de material escolar así que os recomiendo que os paséis espero que os haya gustado mucho este vídeo si tenéis cualquier sugerencia dejármela abajo en los comentarios suscribiros a mi canal darle like al vídeo si os ha gustado y he grabado también este maquillaje que es de lo más normal del mundo pero básicamente os he hecho un vídeo de la rutina maquillaje para ir a la universidad que es un maquillaje de lo más simple pero por si os interesa saber cómo me maquillo a diario os mando un besito muy grande y nos vemos pronto en un próximo vídeo ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.